¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy 29 días de pretemporada desde el Early Camp. ¿Cómo ves esta pretemporada de los Pericos de Puebla? Bueno, muy completa. Estamos trabajando todos al 100, con muchas ganas de hacer bien las cosas y salir adelante. Ya estamos a punto de iniciar los Juegos de Exhibición. Ya estamos reportando a la gente ya al 90% ya de su condición física para empezar los Juegos y dar el 100% y empezar a ganar desde ahorita. Es un equipo ganador desde ahorita. ¿Cómo andan los catchers de los Pericos? ¿Cómo ves la posición? Muy bien. Estamos muy cubiertos con Sánchez, con Tapia, con Kevin García, con Juan Kirk, con Sus Córdoba y unos muchachitos que vienen empujando muy fuerte. Todavía son novato, pero con una gran aportación que están haciendo ahorita el equipo en el entrenamiento. Y estamos viendo cosas muy buenas de ellos. Los factos para Estados Unidos y ahorita lo que estamos es puliéndolos a ellos y preparando a los grandes para la temporada de verano. Oye, con toda tu experiencia en el béisbol profesional, ¿cómo tomas la temporada tan corta de 66 Juegos en esta ocasión? Bueno, aquí es el día a día. Aquí es el día a día. Aquí vamos a juego por juego. Aquí no podemos estar pensando en el mañana. Es una temporada corta, como tú lo estás diciendo. Estilo Liga Mexicana del Pacífico. Va a ser una liga muy peleada, un torneo muy peleado. Yo creo que aquí, desde el principio, se va a saber quiénes son los que van a estar dentro del playoff. Y no podemos bajar la guardia, juego por juego y pelear hasta el final. Obviamente, el picheo tiene su especialidad. Ahí trabajan aparte, pero también es responsabilidad de los catchers. ¿Cómo has visto esa parte de los pericos en relación al picheo para este año? Bueno, el picheo, no sabes, tenemos un picheo muy completo, con abridores que van a ser de primer nivel. Unos extranjeros que están buscando lugar y que, la verdad, va a ser muy difícil escoger entre ellos. El cuerpo de relevo también está muy completo. Ahorita estamos haciendo que entre catcher y picheo haya muy buena comunicación, para que en los juegos ellos sea más fácil llevarlo a los partidos. Y, como te digo, la comunicación es muy importante. Ahorita el trabajo que estamos haciendo físico nosotros, lo estamos combinando, junto con la plática, con los picheo, para saber cómo vamos a llevar los juegos. Platícame de la relación con Emanuel Valdés, tu compañero en la posición de coach de cacheo. Sí, es un compañero que viene a aportar también sus conocimientos en el cacheo, y entre los dos hacemos un trabajo más fácil, un trabajo que estamos combinando, tanto su programa y mi programa, haciendo uno, haciendo un sistema perico de Puebla en el cacheo. Y estamos muy bien trabajando, y como te digo, entre los dos estamos sacando adelante lo que es el área de cacheo. ¿Algún mensaje para los aficionados, Héctor, los aficionados de Puebla, que ya quieren estar aquí y verlos jugar? Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos dándole el 100%, preparándonos para que ellos se sientan orgullosos, ser unos dignos representantes de aquí, de la ciudad de Puebla, y sacar el nombre adelante de los pericos, ya que nosotros estamos en deuda con la afición por esperarnos. Sabemos que están desesperados por que haya baseball, y nosotros queremos brindarle un gran espectáculo, y la directiva nos está apoyando en todo, y espero que la afición, cuando venga aquí al estadio, pues se cuide y siga con los protocolos, para que puedan ellos disfrutar de este partido, y estén aquí, día tras día. Te agradezco muchísimo, y muchísimo éxito en esta temporada, Héctor Hugo. Muchas gracias, un saludo y un abrazo. Y bueno, pues como han podido ver en las imágenes, diversos ejercicios para reacción, para velocidad, fortaleza en las piernas, en los tobillos, en los tobillos, evidentemente, localización de la pelota, en fin, la verdad es un trabajo tremendo el que hacen los receptores, y Héctor Hugo Hurtado, junto con Emanuel El Peque Valdés, están pues tomando la estafeta de forma extraordinaria, para tener a punto a todos los receptores, que, como ya lo comentaba Héctor Hugo Hurtado, pues hay gran futuro en esa posición, con los pericos, y gran presente también, porque pues además la tercia que se piensa que podría estar arrancando la campaña, con Dani Sánchez y César Tapia, teniendo a un lado a Kevin García, pues es de extraordinario nivel. Los esperamos un poco más tarde en el reporte Bateando al Día, con todas las noticias del Rey de los Deportes, y seguimos recibiendo todos sus comentarios, los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Bateando.300. Saludos desde El Nido Verde, que la pasen muy bien.